¿Qué vas a hacer? Hace el momento de escuchar Debes actuar En lo que me publicidad Para engañar Cinco de desinformación No hay que estar Contar con publicidad No queremos escuchar Las mentiras que nos venden Con la desinformación Los intentan manejar Es un juego muy estudo Controlar con las palabras Con el cinco de los medios No quieren adormecer Quiero ser el que maneja mi vida Para que nadie va a poder detener Nadie encontrará Quiere hacer mi camino Para las cosas que yo quiero hacer ¿Qué vas a hacer? No es el momento de escuchar Debes actuar En lo que me publicidad Para engañar Sin poder Sin formación No hay que estar Contra la toda publicidad Con palabras pervertidas La trampa tendida está Buscan ser nuestros amigos Y tapar la realidad Es difícil reaccionar Nos gusta la comodidad Si acaso lo merecemos Pronto el tiempo lo dirá Quiero ser el que maneja mi vida Al que nadie va a poder detener Nadie pondrá piedras en mi camino Para las cosas que yo quiero hacer Silenciados 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 Quiero poder escuchar la verdad Quiero decidir a quien escuchar Silencio Silencio Quiero manejar mi propio destino Quiero correr por mi propio camino Yo quiero manejar mi propio destino Lo siento Silencio Enficina Dio Hattu Sí F outlet Fíj PIN Puerto ¿Qué vas a hacer? No es el momento de escuchar De desactuar Bueno, comer, publicidad Bueno, engañar Sin poder, sin formación Ahí estás Contra la copulicidad ¿Qué vas a hacer?